Hola, ¿cómo están chicos? Bienvenidos a un nuevo video aquí en mi canal INEHT25. Estoy feliz de grabar aquí en mi estudio. Vamos a hacer una reseña que hace tiempo quería hacer, pero creo que les comenté por historias que tenía unos cuantos granitos que me habían salido en la piel y no sé si les conté, oh, creo que eso les conté en un vlog, que si no me siguen en el canal de vlogs chicos, síganme que estamos a la mitad de llegar a los mil suscriptores. Que te voy a dejar la información en pantalla. Como ha visto en el título del video, hoy día les voy a hacer una reseña probando un exfoliante. El exfoliante de esta nueva línea de productos de piel de Huda, de Huda Beauty. Ella ahora está incursionando en lo que es cuidado de piel. Y aunque nunca he probado su maquillaje, el maquillaje de Huda Beauty, pues todas las reseñas que veo, todos los comentarios que leo en redes sociales, son puras cosas positivas acerca de la marca que tiene muy buena pigmentación, que dura bien y todo. Así que si la marca de maquillaje aparentemente es muy buena, entonces como que de una u otra forma, eso me podría dar cierta garantía que el producto de cuidado de piel que ella saque, pues también sea algo bueno. Además que Huda Beauty ha estado subiendo videos y fotos acerca de ella utilizando este producto que es el exfoliante. Y pues aparentemente, si funciona, aparentemente hace que te salga una piel nueva. Y esto lo vamos a poner a prueba aquí, en frente de ustedes. Huda abrió esta cuenta en Instagram. Y básicamente ahí están todas las fotografías de este exfoliante que se llama Wishful. Y hay ya bastantes fotografías de personas como la están utilizando, de la misma Huda como la utiliza, que le va súper bien y todo. Y yo chicos, estaba tan emocionada cuando ella anunció el lanzamiento de este exfoliante que el día de lanzamiento yo compré el mío. Porque dije, debo probar esto sí o sí y saber si es cierto esto, de que en verdad te da una piel nueva. El paquete me llegó, como les digo, ya hace varios, varios, varios días. Pero por el tema de mi piel, pues no lo podía probar. Pero eso ya pasó. Y es momento de que veamos cómo me vino el paquetito, chicos. Es de esta forma. Oh, es la primera vez en mi vida que ordeno algo de Huda Beauty. Miren cómo viene el papel aquí, con pequeños labios. Es de papel uno. Oh my gosh, este papel está hermosísimo, chicos. Díganme sí o no, si ustedes les gustaría que guarde esto para también envolver cuando hagamos sorteos y que pues los vean en este papel tan bonito envueltos. Acá el papel. Oh my gosh, look, miren esto. Oh, wow. Ok, súper, súper protegido. Aquí el papel. ¿Cómo es esto? Ok, oh my gosh, oh wow. Ok, aquí está el producto de Huda Beauty. En la parte de aquí está lo que es el recibo. Ok, tenemos mi recibo aquí. Huda Beauty Wishful to Glow and Seams Scrubful Size. Este producto costó $39 dólares y más todo y el envío, chicos, me salió $40 y tantos. Así que barato no es. Así que de verdad debe funcionar. Ok, luego viene aquí pues más de este papel. Ok, aquí es el producto, chicos. Como pueden ver dice Huda Beauty Shop, HudaBeauty.com. Aquí está lo que son las redes sociales. Y aquí adentro está el producto. Ahora, esta bolsita acabo de fijarme y ya venía así abierta. No hay ningún problema, solamente para mencionárselos. Oh my. Ok. Oh my God. Pensé que era la bolsa y que dentro de la bolsa estaba este papel de burbujas que tiene así, fotitos, que tiene formas de corazón. Ok. Burbuja en forma de corazón. Esto sí es un detallazo. Déjenme que los acerque. Miren esto. No sé si se podrá ver. Pero las burbujas son de corazón. En forma, en forma de corazón. Perdón, no sé si las pueden ver desde acá. Ok, como pueden ver dice lo que es Huda Beauty. Aquí está el producto. Vamos a sacarlo. Y la bol... Ok, aquí está el producto. La bolsa en sí, quiero que la aprecien bien. La bolsa es de esta forma. No es que tenga dos bolsas en uno. Está totalmente sellado en esta zona. Así que esta bolsa es así. Oh my God. Chicos, esta bolsa es de esta forma. ¿Ven? Es así. Oh my God. Amo esta bolsa. Cada vez que llene maquillaje o cosas... O todo lo que es productos de vidrio que tengo que escudar de piel y todo, lo voy a guardar en esta bolsita. Lo cierro así con el zipper. Y ya, aquí está. O sea, perfecto. Oh my God. Me encanta esta bolsa. Ok. Chicos, sorry. Pero saben que me encanta todo lo que es un empaque. Ok, dejando la bolsa a un lado, vamos ahora sí con el producto en sí. Es Wishful to Glow. Oh, miren esto chicos. Miren qué bonito se ve. Anteriormente, a mí como que no me gustaba mucho usar este tipo de productos que digan glow. Porque tenía la idea de que eso va a hacer que mi piel se vea aún más brillosa de lo que ya es. Recuerden que yo tengo la piel mixta grasa. Pero cuando dice glow, se refiere pues a que saque ese brillo natural, ese brillo saludable de tu rostro. Ese glow natural. Y no es que la cara se vea grasosa. Simplemente cuando una cara está muy limpia, por más que sea piel seco, piel mixta, lo que sea. Siempre tendría que haber una especie de brillito o algo. Porque tener una especie de glow en el rostro, una iluminación natural en el rostro. Da la impresión y hace que tu rostro se vea como que más joven. Las personas a medida que aumentan de edad, la piel ya no tiene tanto colágeno. La piel ya no se ve así tan resolana. No se ve tan joven. Por eso es que existe el iluminador. Cuando te pones iluminador en el rostro y tiene ese brillito, ese reflejo. Hace que la piel se vea más joven. Que la piel se vea fresca e hidratada. Entonces de un tiempo atrás chicos, ya no tengo ningún problema en usar este tipo de cremas. Que hagan que se me vea ese glow natural. Ese brillo de juventud en mi rostro que aún tengo. Pero esto pues va a ayudar a que salga más ese glow. En la parte de aquí donde dice direcciones o el modo de empleo. Dice aplicar una cantidad generosa en la piel limpia. Hacer masajes circulares. Y luego enjuagarlo con agua tibia. Y se recomienda utilizar este producto una o dos veces a la semana. Dice que es gentil, gentil, simple, efectivo. Y en la parte de aquí en lo que son ingredientes. Esas humo dice que tiene enzimas de piña, enzimas de papaya, AHA, BHA. Eso de aquí puede ser utilizado por cualquier tipo de piel dermatológicamente probado. En la lista de deseos, lo que uno va a lograr con esto es que tenga ese glow natural. Ese glow saludable. Que ayuda a lo que es la textura del rostro, el brillo. Y hace que la piel se vea uniforme. Realmente tiene lo mismo en otros idiomas más. En la parte de aquí atrás tiene todos los demás ingredientes. Y bueno chicos, ahora sí vamos a abrir esto. Ok. Oh wow. Oh my gosh. Se ve de esta forma. Me encanta el color. Me encanta que las letras sean así medias. ¿Cómo se dice esto? Holográfico. Miren que lindo se ve. Y está hecho en Corea del Sur, según la parte de aquí atrás. Ok chicos, una vez que ya me acomodé esto, ahora sí vamos a empezar a utilizar este producto. Lo que tengo aquí chicos es el agua tibia. Aquí en mi bowl de girasol. Tengo una toallita pequeña, limpia, bien limpiecita para poder secarme el rostro. Y lo que voy a utilizar para mojar mi rostro, porque pues si lo hago con las manos se va, todo esto se va a mojar. Voy a utilizar uno de estos algodoncitos. Aquí voy a utilizar uno nada más. Vamos a empezar a mojarlo, a apretarlo un poquito. Vamos a mojar todo mi rostro. Ahora sí chicos, ya con el rostro humedecido, vamos a proceder a aplicar el exfoliante y ver qué tal. Me encanta esta tapita que es como que blanco, opaco. Ok, es así. En la parte de aquí tiene el sello muy importante para saber que está completamente nuevo. Ok. Aquí ya más de cerca chicos, vamos a ver la aplicación. Quiero que la piel esté bien, bien mojadita. Ok. Vamos a aplicarnos esta cantidad, ok. Esta de aquí. Vamos a ponerlo aquí en la yema de los dedos. Y vamos a empezar. Creo que es la cantidad correcta esta que estoy utilizando. Ok. A medida que voy utilizando esto, voy empezando a sentir. Ok, cuando utilizas esto, es súper raro porque la crema no tiene nada de gránulos. Así como cuando uno usa cualquier exfoliante que tiene como unos pequeños granulitos. Nada de eso. Parece crema normal, pero a medida que te lo vas aplicando, miren cómo se ven. Se comienzan a formar grupitos. Y se comienza a hacer esta textura. No sé si la pueden ver bien. Vamos a exfoliar todo el rostro. Con movimientos circulares. Miren cómo. No sé si se podrá ver. Les creo que se puede ver, chicos. Se forman como que así. ¿Ven esto? Y no se siente como que nada muy duro. No se siente álpero. Simplemente pareciera que la crema, al momento de tocar el rostro y uno hacer estos movimientos, como que se va formando, se va componiendo de esta forma. Creo que así se ve mejor. ¿Ven? Y si no me equivoco, justamente en esto es cuando la piel muerta se está yendo aquí. Ok, chicos. Hasta acá dejo de exfoliarme. Creo que fue suficiente. Vamos a humedecer otro algodón más. Y con esto voy a limpiarme el rostro. Recuerden, chicos, en no hacer esto con la toalla, sino simplemente haciendo presión. Tampoco con un montón de presión. Ok, chicos. Y vamos a ver qué tal se ve mi rostro. Ok, mi rostro ya está. Ya lo exfolié. Ya lo sequé bien. Y con mi espejito de Jeffree Star Approved. Vamos a ver cómo se ve esto. Ok. No sé cuánta diferencia ustedes podrán ver en el rostro. Como que siento que no veo mucha diferencia. O sea, mi piel se siente súper suave. Como lo ven ustedes. O sea, casi igual creo yo. La piel se siente... O sea, se siente súper suavecita, chicos. Creo que cuando utilicé el exfoliante de Kylie Skin, cuando utilicé los productos de Kylie Skin y los puse a prueba, el exfoliante era bien agresivo. O sea, los gránulos eran bien fuertes. Y yo les dije que ese exfoliante se los recomendaba solamente una o dos veces por semana. Yo creo que ese exfoliante lo podría utilizar hasta tres veces por semana. O bueno, ya digamos dos veces por semana. Y el de Kylie una vez por semana. Porque el de Kylie sí es más potente que este. O sea, se siente bien áspero cuando uno lo pasa. Igual la piel se siente bien suavecita cuando uno se enjuaga el rostro. Esto de aquí es como una crema normal. O sea, ustedes lo vieron. Es como una crema. Pero cuando empiezo a hacerlo, es como que la crema empieza a secarse. Y empieza ya a salir esas como granulitos y cositas que les estaba mostrando aquí en mi mano. La piel se siente súper suave. Me encanta la sensación que da. Se siente muy linda la piel. Para terminar esta rutina de cuidado de piel, voy a utilizar estos dos productos que me encantan bastante. Que son de la marca Good Molecules. Este es un ácido hialurónico. Amo el ácido hialurónico. Y este de aquí es una crema hidratante. Y también se puede utilizar como primer antes del maquillaje. Ay, qué rico se siente, chicos. Mi piel se siente tan suavecita. Y siento como este ácido hialurónico está penetrando, penetrando. Ahora, no se asusten que ven mi cara poniéndose roja. Creo que es por lo mismo que estoy pasando y pasando. Pero, oh my God. Este ácido hialurónico, miren, ya se absorbió. Oh. Se absorbe rápido. Y yo tengo, chicos, a nivel personal les cuento de que cuando una crema que me pongo se absorbe bien rápido es porque la piel en verdad la necesitaba y así lo absorbe al toque. Entonces, en este momento, pues el exfoliante me ha limpiado completamente el rostro. Y la piel está, pero así, más que preparada para recibir lo más que se pueda en hidratación, en vitaminas. Y este es el momento perfecto para que ustedes coloquen todo lo que deseen en su rostro para hidratar. Mi piel se siente súper bien. No hay nada de brillo, chicos. Así un pequeño o ligerito brillo, pero así se glow natural. Pero ya con el exfoliante y con estos dos productos, pues ya mi piel en este momento está completamente lista para colocarme el maquillaje. Se siente terza, se siente súper buena, chicos. Pero bueno, este fue el video del día de hoy. La reseña de este producto que es el exfoliante de Huda. Me ha gustado, me ha gustado. No sé si se ve la diferencia, pero la piel se siente súper suavecita, súper terza. Así que eso me encanta. Así que estoy contenta por eso, chicos. Súper, súper feliz hasta el momento. Así que esa fue la reseña del día de hoy. Déjenme saber qué es lo que ustedes piensan, si ven alguna diferencia en el antes y el después. Así que muchísimas gracias por haber visto este video nuevamente. Y yo los dejo hasta una próxima ocasión. Bye.